Ingrid Rosas Pantoja ya está en la línea telefónica, ella es diputada local por el PRI y me da mucho gusto saludarte Ingrid, además del cariño, aprecio que hay de manera personal, reconozco y he reconocido mucho tu trabajo sobre todo porque no te has quedado allí sentada a pesar de que acabas de ser mamá de la hermosísima Amelia y que tienes labores en casa que hacer. Pues has estado muy pendiente de todos los sectores de la población en el estado de Tabasco y has estado promoviendo a través de tus redes sociales este tipo de capacitaciones, pláticas a distancia que creo que son de muchísima valía en estos tiempos. Buenas tardes querida Ingrid. Hola Marisa, me da muchísimo gusto saludarte paisanas, te reitero mi aprecio y mi reconocimiento también por tu trabajo al frente de los medios de comunicación, saludo con mucho gusto a todo el auditorio que nos está viendo a través del Heraldo Radio y a través del Facebook de Ahora Tabasco. Decirte Marisa que bueno, la pandemia del COVID-19 pues nos ha hecho a los legisladores tornar nuestra agenda hacia lo digital. El poder tener esta comunicación directa con el ciudadano, aunque no podemos físicamente, pero sí a través de las diversas plataformas y como tú comentabas, bueno, aprendiendo de tecnología también, ¿no? Que es una parte que a veces uno no le toma el tiempo, pero qué importante es para poder estar en comunicación permanente con la gente. Comentarte que bueno, traigo una agenda alterna a la de legislativo. Ahorita estamos en un periodo de la comisión permanente. El diputado Gerald Washington es quien nos está representando a la fracción parlamentaria del PRI y sin embargo el día de hoy se presentó un punto de acuerdo que se derivó de 10 propuestas de 10 propuestas de apoyo gubernamental que yo di a conocer en una rueda de prensa en días pasados. Propuestas que se hicieron con el único objetivo de abonar y de coadyuvar con el Ejecutivo del Estado, de decirle independientemente de las ideologías políticas que tengamos, el principal objetivo se llama Tabasco y me preocupa muchísimo la situación que están viviendo los tabasqueños y las consecuencias negativas que esta crisis sanitaria pudiera generar a nuestro Estado. He visto con puntualidad, he escuchado las declaraciones de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Ejecutivo del Estado en cuanto a los apoyos que se van a brindar, sin embargo creo que hay muchísima falta de información, que la gente no entiende correctamente este programa que comentaron que van a dar, el que se va a hacer con Nafin, donde 20 millones de pesos va a poner el Estado y lo demás lo va a poner esta financiera, pero el detalle es que la gente no sabe exactamente a dónde accesar, cómo hacerle y es importante que en ese sentido se pudiera abrir un mayor panorama para que los tabasqueños puedan tener ese apoyo. Hace falta, siento yo, una estrategia y la ruta a seguir en el caso del desarrollo económico del Tabasco, activar líneas de crédito, suspender los impuestos, acelerar pagos pendientes a los proveedores también para que esto genere un poco de economía y dar estímulos fiscales a los tabasqueños. Pero más allá de eso, Marisa, también una mesa de diálogo que se pudiera generar entre las distintas corrientes ideológicas que Tabasco tiene. Al no haber una estrategia clara o una estrategia precisa de hacia dónde van los tabasqueños, yo considero fundamental que el gobierno del Estado debe de abrirse para poder tener esta oportunidad de las distintas propuestas que la gente tenga. Yo el día de hoy lancé una encuesta con Start to Lab y Reto Emprende Tabasco, son dos jóvenes investigadores que tienen sede aquí en Tabasco, en Zacatecas, en San Luis Potosí, con la intención de poder brindar información también al Ejecutivo del Estado, a los distintos ayuntamientos y también a las universidades de cómo está el tema del emprendimiento en Tabasco. ¿Qué retos ven los empresarios, los emprendedores? ¿Qué esperan de esta contingencia y qué consecuencias creen que va a traer, no solamente negativas, sino que también de propuestas que se puedan aprovechar? Me preocupa muchísimo, Tabasco tiene la mitad de la población en pobreza extrema, no lo digo yo, lo dice el Inegi y lo dice también el Instituto Mexicano del Seguro Social y con datos del Coneval también que han estado evaluando la política social del Estado. Me preocupa muchísimo Marisa hacia dónde vamos, hacia dónde van todas estas pequeñas y medianas empresas que entre ellas son 98% de todas las empresas que hay grandes, pero la mayoría son pequeñas y medianas empresas que están llevando como motor la economía de Tabasco. Y bueno, aunado a ello y a pláticas que he tenido con empresarios, con líderes de cámaras y que en días próximos vamos a estar generando una estrategia y propuestas de desarrollo, comentarte que estoy haciendo un plan digital para poder platicar con los tabasqueños en los distintos rubros, en lo económico, en lo político, en lo social. Hoy tuvimos una plática de liderazgo y próximamente como presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, vamos a tener un foro en distintas aristas. Una va a ser la importancia de la agricultura orgánica en el Estado de Tabasco, otro de huertos y hortalizas, otro de los retos de la producción del cacao y sus derivados, otro del fortalecimiento de la pesca y otro de la acuacultura como actividad económica familiar. ¿Para qué? Para que con expertos en cada uno de los temas, los productores de Tabasco sepan a dónde van a acudir, qué es lo que pueden hacer para generar una mayor economía y sobre todo brindarles a ellos, querida Marisa, una oportunidad de asesorías técnicas completamente gratuitas. Me preocupa mucho esta parte del aprovechar la pandemia para seguirnos informando, para seguirnos preparando y para que cuando ya esta nueva normalidad, ya exista una vacuna y podamos salir realmente como una normalidad, pues la gente tenga esa oportunidad de salir adelante. Claro, no empezar de cero, ¿no? A como se prevé en muchos aspectos. Lo que tú mencionas, Ingrid, hoy recibí precisamente, estoy analizando este tema de una nota interesante que me llegó sobre el tema de la pobreza en Tabasco y se ha recrudecido con el coronavirus. Ya en Ahora Tabasco vamos a hacer algo interesante con este tema que tú mencionas. Es una realidad. Y con el tema de la agenda alterna, en la cual me parece muy bien que muchos diputados, así como tú, se hayan puesto a trabajar y a ponerse al día con el tema de las redes sociales y estas plataformas que nos dan la oportunidad de seguir en contacto y en comunicación con muchos grupos y muchas voces que en este momento necesitan ser escuchadas y necesitan de nuestro apoyo. ¿Cuál fue el resultado que hubo después de que Gerald, si no me equivoco, Gerald Washington, tú y quién más acudió a Palacio a entregar la propuesta al gobernador? Bueno, fuimos el diputado Gerald Washington de una servidora y el día de hoy se presentó en la comisión permanente como un punto de acuerdo para formalizarlo, también en el legislativo y bueno, para esperar que muchos legisladores, no solo de las fracciones minoritarias, sino también de la mayoritaria, se puedan integrar preocupados por Tabasco. El único objetivo, Marisa, como siempre he dicho, se llama Tabasco. Más allá de las ideologías, tenemos que unirnos y más en este momento que estamos viviendo una pandemia y hemos levantado la voz, pero de manera respetuosa, de manera profesional y propositiva, con la intención de que abramos los ojos y podamos ver qué está pasando en Tabasco. La respuesta ha sido nula desde el día que fuimos al Palacio de Gobierno, no hemos tenido por ahí una respuesta al documento. Como yo comentaba, no es la verdad absoluta, son propuestas que se han venido derivando en otros países de Europa que se han venido haciendo en Estados Unidos, propuestas que han servido también en otros estados de la República. Como yo comentaba, no es posible que un estado que tiene pobreza extrema como Oaxaca ya pueda condonar los impuestos y por qué Tabasco no. Yo quiero que en Tabasco, al igual que muchas personas, el paisanaje de nuestro presidente de México se vea y se sienta. Qué bueno que venga a supervisar los trabajos de la refinería, pero también queremos que a la par de ello venga a entregar apoyos para la gente de Tabasco. El día de hoy sucedió un detalle con los productores del sector pesquero por un tema del petrolero que está impactando todo el crudo que está ahorita dentro del cuerpo lagunar de Tabasco. Yo levanté la voz en redes sociales para pedirle al director de Pemex también y a la secretaria de Energía que apoyen a estos productores pesqueros que está pasando una situación terrible por este impacto que tiene el crudo dentro del cuerpo lagunar que se les apoye. Es importante, Marisa, que podamos hacer eso en este sentido. Decirte también que me preocupa como tabasqueña esa falta de tacto político, esa falta de apertura a las ideologías. Un gobernante no lo puede saber todo. Tenemos que gobernar con la pasión y con el amor que tenemos a Tabasco y con esa apertura de ideologías y del poder hacer esta mesa de diálogo en este momento. El día de mañana vendrán elecciones, el día de mañana vendrán contiendas, el día de mañana serán adversarios, pero el día de hoy nos mueve el amor por los tabasqueños y nos mueve el sentido de hacer un equipo por nuestro estado, que es nuestra tierra y que es lo único que tenemos. Y sobre todo rescatar a lo que es el corazón del estado, que son los productores, que son nuestros empresarios, que sacan día a día adelante la economía y que están muy preocupados porque también no pueden evadir impuestos. Ellos no pueden ahorita hacerse cargo, como dice el presidente de México, de pagar la nómina de su empresa cuando no hay condonación del impuesto sobre nómina. El día de mañana los van a acusar de lavado de dinero cuando no tienen esta oportunidad por parte del gobierno federal de condonarles los impuestos. Nosotros, a través de la diputada federal que tenemos, han estado haciendo algunos exhortos, pero requerimos que ya pasen del papel a la realidad. Ya la gente me ha buscado de asociaciones civiles, de integradoras de negocios, de líderes restauranteros, de empresarios, preocupados qué es lo que va a pasar en Tabasco. Sabemos que, bueno, lo principal y lo primordial es la salud. Lo principal y lo primordial también es poder equipar a todos nuestros héroes, que son ese cuerpo médico al cual hago un reconocimiento, que están en los hospitales salicando a la batalla y dando su vida por Tabasco. Pero a la par de ello, hay muchos restaurantes, muchas empresas que están cerrando sus negocios porque no les alcanza para pagar una nómina, una renta, la luz y todo lo que depende de los gastos operativos de un negocio. Entonces, si estamos viviendo una situación de la mitad de la población de pobreza extrema en Tabasco, requerimos que nuestras autoridades ya desde este momento presionen al gobierno federal y que ahí se sienta realmente, como te decía, el paisanaje y el amor que se tiene por Tabasco, Marisa. Me preocupa muchísimo esta falta de información hacia la gente, una falta de estrategia, una estrategia integral y sobre todo también porque la gente con el semáforo que dieron a conocer, la gente está confundida. Exacto. ¿Cuándo van a poder las pequeñas empresas o los negocios que no son prioritarios abrir en este momento? ¿Cuándo van a poder abrir o reactivar para saber si aguantan una renta, si aguantan a la gente en su nómina que los está apoyando? Porque realmente están impactando en su economía y, bueno, tienen miedo de colapsar. Tienes toda la razón. Creo que ha faltado igual con el tema de, pues, de esta propuesta que hizo la SEDEC de los préstamos a las empresas. También hay muchas lagunas, hay muchos candados. Me decía un amigo que trabaja en hotelería, pues los hoteles no pueden acceder a este tipo de préstamos, ¿no? Entonces, si hay como lagunas, hay falta de comunicación, hay desinformación. Unos como que parecieran que van por un lado, otros por otro lado. Y no quiero pensar, como tú bien lo dices, que hay una falta de sensibilidad o de compromiso, porque creo que la hay, sería inhumano no tenerlo en estos momentos, ¿no? Como autoridad responsable del Estado de Tabasco. Pero sí tienes razón, creo que en esa parte ya es de manera independiente y ustedes que levantan la voz, otros no pueden hacerlo por muchos motivos, pero quienes tenemos un micrófono o ustedes también que representan a la ciudadanía, pues creo que ahí es donde entra nuestra obligación, ¿no? Pedir que se nos aclaren las cosas, que se nos digan las cosas con manzanas, porque hay muchas cosas que no entendemos y que mucha gente tampoco logra comprender. Así como lo fue, la gente pensó que el lunes era, pues ya, bandera verde, todos para la calle, ¿no? Cuando no es así, hay mucha desinformación, mucha confusión en muchas cosas. Entonces, creo que por ahí están haciendo una gran labor, así como tú, otros diputados también he escuchado, nos han pedido espacios y aquí están abiertos precisamente porque nuestro deber es, bueno, solidarizarnos hoy más que nunca con los ciudadanos y llevarlos por un mejor camino y ya aquí les ponemos las propuestas, ya cada quien agarra según su convicción o si lo quieren agarrar en tema político, que creo que como tú bien lo dices, no es el momento, no es el momento ahorita político ni de hacer campañas, ni mucho menos, sino de sacar adelante entre todos a Tabasco, porque así como que de repente nos sentimos en un barco sin rumbo. Así es, Marisa, y de proponer y de ser escuchados. En una entrevista en un medio de comunicación, el gobernador de Tabasco me respondió y decía que era yo muy puntillosa y sí, decida el gobernador que sí soy puntillosa, sí me gusta tener fechas, sí me gusta la organización, sí me gusta saber qué rumbo va a tener Tabasco y bueno, y él como ejecutivo puede presionar al legislativo del Estado para que diga a dónde están los 90 millones de pesos que fueron recortados en 2019 para encabezar el Banco de la Mujer. No es que yo sea puntillosa, es que quiero saber a dónde está ese dinero del Congreso del Estado que le pertenece a los tabasqueños y que en este momento de la pandemia, cuando la gente más requiere el apoyo, es cuando se deberían de estar abriendo esas líneas de crédito para las mujeres tabasqueñas que tienen que sacar adelante a sus familias. El día de mañana, dentro de la nueva normalidad, se van a abrir el regreso a clases y las familias van a requerir para la educación de sus hijos, para los útiles, para el pasaje. Entonces, yo no sé por qué dónde ver esta confrontación. Al contrario, si ellos son el ejecutivo y el legislativo es el que no transparente dónde están los recursos, pues que él como un poder diferente y dividido presione al legislativo para que dé cuentas de dónde están los 90 millones para que el ejecutivo pueda llevar a cabo este Banco de la Mujer que se había prometido al principio del gobierno. Que creo que en este momento sería, bueno, un apoyo extraordinario, ¿no? Claro, sería excelente esta parte. Igual el sector agropecuario, Marisa, se le está recortando el 50 por ciento del presupuesto del estado de Tabasco. La gente requiere, ¿por qué no se hace también un convenio y sinergia con los empresarios tabasqueños? Ellos saben, ellos son el motor, el sector, tienen los conocimientos precisos. Se debe de hacer esta mesa de diálogo y de análisis con los empresarios tabasqueños para que el gobierno pueda tener la necesidad palpada de los empresarios tabasqueños y, bueno, salir adelante poco a poco entre todos. Pues muchas gracias, Ingrid. Yo me puedo pasar contigo tres horas platicando, ¿no? Yo también, encantada, Marisa. Pero bueno, ya estaremos más en contacto. Agradezco, como siempre, cuando aportas tu columna, tus líneas, tu pluma, con esta casa editorial estamos abiertos y nos gusta la pluralidad, nos gustan las voces y que participen de esta manera con ahora Tabasco. Muchas gracias, Ingrid Rosas Pantoja, diputada local por el PRI. Gracias, amiga. Gracias. Un abrazo, Marisa. Que estés bien. Un abrazo. Seguimos en contacto. Un beso para ti y tu familia. Gracias. Gracias. Bye.